Mi obra tiene que ver con la relación del cuerpo y el espacio con el paisaje urbano. El paisaje urbano para mí es como una voz polifónica donde todo lo que se va diciendo va quedando atravesado en mi experiencia. Para mí en el paisaje urbano hay texto, hay trama, hay olor, hay color y eso lo guardo y lo resignifico. Por eso me gusta tanto la arquitectura. Pienso en los arquitectos, en esta posibilidad infinita que tienen a partir de determinados patrones lineales de construir diferentes obras, hacer diferentes espacios donde nosotros nos vamos a mover o por los que vamos a transitar. Y ese entramado que yo, Susan, yo lo reversiono. No como una copia de la realidad del arquitecto, sino como aquello que en mí se impregna de ese edificio, de esa construcción. Casi todos los trabajos que están en relación con la pintura guardan esas reglas de transitar el espacio, estar en ese lugar, mirar cuál es la arquitectura que es más pregnante en la zona o del propio edificio y la paleta entramada en el contexto donde se plasma. En general, trabajo, podría decirte, un poco obsesiva. Intento como producir todas las ideas que se me van ocurriendo en estas combinaciones del espacio. En los procedimientos del bordado o lo que tiene que ver con lo textil, lo que se va a imprimir o lo que voy a tratar de buscar es estas mismas combinaciones. Porque bordo como pinto, digamos, no es que tenga otro, un procedimiento distinto. Bordo desde que soy como chiquita. Me enseñaron mis abuelas a bordar. Era como un saber que se va pasando de generación en generación. Me encantan como estos hielos de seda que le dan cierto brillo y volumen. Y si bien a veces mezclo puntos, muchas veces invento puntos. El punto sirve para que yo pueda completar como en su modo es la pintura en la pared o en el lienzo. Y entonces me interesa como esa otra vibración. La geometría en el espacio recepciona cierto movimiento de la mano del artista. Digamos, parecen los murales, si bien tienen una estructura de mis primeros bocetos, hay algo que no es perfecto, no intenta ser perfecto. Y creo que en el textil eso aparece. Siempre tenía como una inquietud de generar algunas estéticas para poder atravesar corporalmente. También, pero ya en un plano más de instalación o de site específico. Con Tecnópolis tuve como mi primera oportunidad de llevar adelante algunos proyectos que uno tenía solo en papeles. Así que el laberinto fue como primera oportunidad de armar algo en el espacio. Eso me generó como un desafío importante porque por primera vez veía esto que yo creaba para un otro en el espacio. A tiempo me llamaron del Centro Cultural Recoleta para pensar una sala de juegos. Lo que más me gustó de esa propuesta era que no tenía que ver solo con los niños. Bueno, Tecnópolis tampoco. Pero yo tenía que pensar en un espacio bastante complejo, un modo de jugar adentro del Centro Cultural Recoleta. Y fue ahí cuando elegí buscar como alternativas de cada uno de los juegos. Siempre me encantó pintar y dibujar, era como mi universo infantil. El arte viene desde siempre. Profesionalmente empiezo más tarde, después de haber hecho algunas carreras en educación y psicología. Y comenzó a pintar más o menos a los 38 años. Supongo que existe la inspiración. En mi caso, me parece que el trabajo y la experiencia es lo que te va hilando un procedimiento con otro o una idea anterior con otra. No me gusta mucho como el cliché de esta cosa de que, ay, me bajó una idea. No me suena. Me suena que el trabajo del artista tiene como reglas y pensarlo como algo azaroso no es cierto. Sí, hay cosas que me interesan y sobre esas cosas reflexiono o las acerco, las alejo. Mis procedimientos de trabajo tienen variables y leyes que respeto como verdades para mí. Cuando empiezo a hacer mi trabajo, no puedo pensarlo si no es en serie. Necesito como hacer varios bocetos previos, que son hojas a mano alzada, donde después los voy pintando, voy trabajando las paletas que me voy pensando que son. Me pasa que cuando estoy dibujando uno, ya siento que tengo que hacer una combinación. A veces hasta al lado anoto o hago el dibujo como para saber dónde voy a intercalar. O sea que la última imagen está compuesta de muchas otras previas y a veces hasta de algunas sumadas entre sí. La creación me parece que comulga con la idea de seguir repensando la realidad. Hay algunas cosas que se pueden seguir pensando, yo creo que todas se pueden seguir pensando. Y en eso me parece que ingresa el ser creativo. Lo pienso en comunidad, lo pienso horizontal, con la validez de que se le da a cada persona. Cada persona como esta posibilidad de que los individuos en comunión con otros o en conjunto con otros pueden armar un acto creativo, digamos, pueden pensar juntos. El mar para mí es todo. Yo nací, viví hasta los 40 años en Mar de Plata. El movimiento del mar para mí es el que alimenta este ir y venir, que tiene como mucha energía. En el momento que vos estás armando una obra, hay algo de la sensación que te produce cuando vos te tirás abajo de la ola y después salís. Al estar sumergida estás como muy ocupada y tratando de codificar qué va a salir. Pero cuando vos transitas ese movimiento, salís a la superficie, ya ves más claro y todo eso te hace como tomar un renovado aire para volver a meterte en otra ola. Y yo siento mucho que el arte para mí es eso, sumergirme en unas aguas que se mueven y que me ayudan en ese desplazamiento y salir a la superficie me parece hermoso cuando uno atraviesa el proceso de estar armando una obra. ¡Gracias!